No, si es que vaya día que hemos elegido, me caches en la mar. Mira todo el telar que tenemos por aquí montado para hacer mejoras en la furgo. ¿Qué pasa guajáis? Bienvenidos a nuestro canal de Youtube. Te hemos puesto aquí el todo este de garlón, porque está lloviendo muchísimo y luego vemos una sombrilla. Vamos a tener que abrir y cerrar la puerta para evitar que se nos moje dentro porque vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar. Hoy tenemos aquí, voy a cerrar esto rápido. Madre mía. ¿Qué pasa Piescu? ¿Estás ahí dentro? Vamos a hacer una movida hoy. Hoy vamos a hacer un cambio que va a suponer para nosotros un aumento en la calidad de vida dentro de la furgo. Por así decirlo. Y sobre todo en la comodidad. Mira aquí tenemos un nuevo depósito. Un depósito de 48 litros. Un depósito tocho. Porque antes veníamos aquí dentro. Pues mirad eh. Veis ahí. Este depósito. Que este era la garrafa que era de 25 litros. Y como sabéis y ya dijimos en otros vídeos, si no lo seguís en el viaje a Chamonix y demás, pues queda un coñazo tío. Es un coñazo porque se llena muy rápido y encima hay que sacarlo, hay que sacarlo. Lo que está haciendo Paula ahora. Sacar todas las botellas, sacar todo lo que tienes en el armario para luego sacar ese puesto también. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar este de 48 litros, hacer un agujero por debajo de la furgo, instalar un grifo debajo de la furgo de forma que lo podamos vaciar sin tener que sacar el depósito. Eso va a ser canalita fina. Y ojito, hacemos todo esto. Lo tenemos que hacer este fin de semana porque este miércoles nos vamos con la furgo. Ya os lo comentaré todo lo que vamos a hacer, pero viaje largo. Lo traemos otra vez. Otras tres semanas o casi un mes por ahí. Y nos vamos a recorrer toda la península ibérica, incluyendo Portugal también. Y vamos a hacer una serie de vídeos y además lo vamos a compaginar con carreras de trail. con una movida de la Virgen que ya lo veréis en los próximos vídeos. Pero hoy nos toca instalar este depósito. Este sí creo que no va a entrar. ¿Cómo? Este así. ¿Sí? ¿Si lo metes más recto? No sé yo, eh. Yo creo que no, que así no entraba, eh. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Vale. Me ocupo bastante poquito. Es bastante guay, eh. Porque luego, entonces sería hacerle un agujero, como que igual lo hacemos un poco así. Eh, con un pasamuros y de aquí este para abajo también, con el otro pasamuros que cruza toda la furgo. O sea que el suelo de la furgo. Este lo aseguramos con cinchas ahí de esas de las perforadas esas y ya está, tío. Ya estaría. Ya estaría. Porque este si lo ponemos en vertical no entrará, eh. ¿Qué te lo digo? Sí. Estoy llorando con la ropa. Tampoco aprovechamos ese espacio ahí, eh. No se ve. Puedes poner botellas en vertical, no sé. Claro, una botella ahí no entra. A ver, cojo una, eh. Porque hay una botella no nos entraría. No se ve. No entra. Are you sure? Bueno. Tú tienes el concepto del espacio. Igual podemos hacer un botellero, entonces ahí, si lo ponemos así. Pues igual, sí. Bueno, vamos a hacer un botellero y metemos aquí seis botellas ahí, eh. Está jodido, eh. Está jodido pasar las medidas de aquí, de fuera y desde abajo. Adentro, eh. Hay que hacer el agujero para saber por dónde va a salir el tubo. Pero está jodido para tomar referencia. Estamos tomando como referencia esta raya que pilla como en un tercio del este, con lo cual tendría que ser un poquito más para la derecha. Pero cuánto para la derecha y cuánto de profundo. Estoy aquí testando las membranas del Decathlon. Mira para aquí, mira que pantalón. Pues este pantalón lo llevé al UTMB216. ¿Qué os parece? Pueste. No. Pueste. Este y una chaqueta de esquiar. Sí. Este y una chaqueta de esquiar, ahí está. Este y llé de plástico. Esto, ni membrana de pollas, eh. Muy termosellados. Lle de pescado. Lle de pescado. Lle para ir a por ñampares. Y oricios. Ay, la ñocla del Cantábrico. Soy la ñocla del Cantábrico. Soy la ñocla del Cantábrico. Soy igual que Macio. Venga pesado. Un batido chorizo, venga. Oye, la sombrilla del Ballantines, eh. Del batallí, eh. Míralo. No me vaya. Me sorprende. Vaya día que hace una estudia. Madre mía. Vale, yo creo que se engancharía de puta madre. El de los 20 centímetros. Vale. Porque tenemos un hueco ahí entre dos vigas y nos se engancharía guay, tío. Yo creo, eh. Vale, y ahora de profundo para acá. Es como... Mira, cosa mejor. Vale, podemos tomar como referencia el... el agujero de aquí del... del desagüe que cae este. Vale, debería ser como un pelín para allá. Como unos tres centímetros más para allá del agujero este. Vale. Vale. Y entonces podemos abrir la puerta, mirar qué hay desde la chapa hasta este agujero, restar tres centímetros y pasarlo abajo. Vale. ¿Qué te parece la idea? Bien. Sí. Sí, más o menos suena bien. Vale. Otra cosa es luego. Luego metemos una broca. Y aparece ahí... Y sale en el sofá. En el sofá, sí, sí. Creo que tenemos un punto. Vale. Creo que tenemos un punto. Y déjame acá ahora. Creo que tenemos un punto. Agujero. Y entonces igual probamos. A ver. A ver si se ve. ¿Veis ahí? Entonces vamos a hacer un agujero ahí. ¿Vale? Con una broca pequeñita. Toma amor. Con una broca pequeña. Hace mucho un agujero con una broca pequeña. La más fina posible. De abajo para arriba. Mira si nos coincide bien. Y si nos coincide bien. Ya hacemos el agujero gordo. De arriba abajo. Vale. Lo vamos a hacer. ¡A rezar! Mira si se veía ese agujero. Creo que sí. Sí. Aquí hay una marca. Pero no sé si ya estaba. ¿Vale? Vale. ¿Vale? No. 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 El agujero que yo hubiera dado el tornillo de antes. Igual salió al... Al... Abajo. Pero aquí el mueble no. Vale. Como está un poco más alto. Es que... No me da la broca ya más. Va a estar algo más largo para poder meter para arriba. ¿Dónde estás? ¿Eh? No. Todavía no salió. Ahora. ¿Sí? Sí. Ah vale. ¿Cómo lo ves? Está bien. Está bastante para acá ¿eh? ¿Sí? Sí. ¡Jijiji! 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 Bueno espera. Voy a dejarlo para verlo. ¿Qué tal lo ves? Bien, mira. ¿Dónde está? Está ahí. Está ahí. Ah vale. Está de puta madre. Está bien ¿no? Está centrado o centrado. Sí. Está de puta madre. Ahí lo veo... O sea, lo veo espectacular. Vale guay. Vale. Pues nada. Mira chavales. Aquí tenemos el pasamuros este. Eh... Ojo que la vamos a meter todo gordo gordo eh. Madre mía. Esto va a tragar que flipas. Y va a desaguar en cero coma. Me cago la madre. Ya se acabó lo de estar esperando para desaguar eh. Eh... Metemos el pasamuros. Bueno. Parte dentro del... del depósito. Y luego el otro. Del depósito va a salir. Y vamos a hacer un agujero. Ahora. Para que entre por ahí ese. Y por abajo. Tener el... El tubo gordo de desagüe. Con una llave. Una llave gorda. 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 Y... Y eso. Vale guay. Eh... La parte de Pipi. Que más me preocupaba. Que era la de... Buscar los huracos. Ya lo hemos pasado. Así que guay. Venga. Guay. El grupo. Es donde mirar eh. Y aquí tenemos el agujerín, aquí al depósito, le metemos la trompa y enroscamos por dentro, esto sería al revés, esto sería lo que va, catacra, así para abajo, vale, ahí va, venga, ya tengo una fuga ya, y luego a este le ponemos una llave, una llavina pequeña, como va a ser, chiquitina, no pesa nada, la madre que me parió, voy a añadir kilos ahí. Esto lleva una goma y tal, y le metemos la rosca por dentro, pero bueno, le vamos a meter un poquitín de sellador también, al depósito de limpia lo hicimos, le metimos sellador y tal, porque como va dentro de la fulgo, pues por si acaso, entonces le vamos a meter cordonín de sellador, esto, y enroscamos ahí a saco, vale, I need your help, my love. Madre mía, es que esto es terrible, eh, eh, uff, dónde estás, ahí estás, madre mía, yo estoy empapado, tío, estoy empapado, y eso que llevo esto de agua, es que está igual, es que esto es una mierda y cala todo, tío, y está, me pesa un kilo esto, eh, eh, pero llevo aquí tirado la de su madre, y Paula ya terminó el de ajustar todo el bidón y eso, que mirad lo que he hecho aquí, eh, a ver, mirad, mirad, ahí va, veis el tubo que baja por ahí, y se ve, vale, es el tubo que baja, vale, llave, llave aquí, esa llave, joder, macho, es que esto, perdonad, eh, es que se ve como el culo, tío, llave gorda, un codo, esto es todo de fontanería, nada de camper, vale, entonces para venir aquí y cerrar, madre mía, es que joder, Dios, es que está frío además, eh, vamos a hacer una prueba, vale, vamos a hacer una prueba, abréis el grifo, que el grifo, el agua caiga al, repósito, vale, y vamos a ver aquí abajo, si sale, bueno, también es que estamos en cuesta ahora, eh, estamos en cuesta, eh, al contrario, vale, venga, va, echa a ver, ¿qué pasó? Vigila abajo también, si, vale, aquí no sale nada, ¿está abierto? La llave de paso, ¿dices? Sí, sí, ahora, 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 chorraco, chorraco, hostia, ¿cómo sale? Chorraco gordo, hostia, pero gordo, gordo, me cago la mar, con esto, pipi, vamos la a matiar con esto, pero en cero acobar, ya te lo digo, madre mía, mira, ven, ven, mira, ven, mira, 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 mira cómo sale, mira cómo sale el chorro, hostia, espera, si hago así, chapo, y si hago así, ¡oh, chorraco! se acabó ya el chacarrio, oh yeah, sí, sí, apaga, apaga, ahora, ven, voy, pues miraré, mirar cómo ha quedado, a ver, a ver qué os parece, a ver qué os parece, mirar, hemos puesto, el depósito aquí, ¿vale? los tenemos bien sujetos con todas las, las cintas estas perforadas, de esta forma, ahora, ya no tenemos que sacarlo, pipi, ya hay que sacarlo, con la llave de abajo, se abre, y fuera, luego, además, tenemos aquí, la entrada al, al depósito, para si queremos limpiarlo, y demás, con lo cual, genial, y mirar, y ahora estamos mirando, para aprovechar el espacio, y entonces, aquí nos ha quedado, una ranura, que nos hace, de botellero, que flipas, quedan guays, quedan muy guay, porque el agua, siempre lo llevamos aquí, y era un poco incómodo, entonces nos queda, el botellero ahí, de lujo, luego nos queda aquí también, un espacio, para, para la leche, y demás, o bueno, para lo que sea, que nos viene, muy guay también, aquí tenemos la cajina, esta, que pues si vamos a un cambio, para llevar los cacharros, o, para, recudir los cacharrinos, cuando friega, lo uso, cuando friega, lo usas mucho, eso y una cebolla, eso y una cebolla, ah, para poner la cebolla, debajo de la caja, para que vaya, cayendo el agua, por la gravedad, ahí, la gravedad de la cebolla, para lo único que tiene, una cebolla, las verdurinas, no, no mola mucho, vale, y, entonces, ahora estamos mirando este, visto que es la basura, aquí en la puerta, de levantarla un poquito más, llevarla para un lado, y aquí poner, un pequeño bote, para el estropajo, y demás, ahora que les voy a enseñar, por un poquito, tipo este, pero de metal, que este se nos rompió, eso es, tipo ese, y entonces, eso es, engancharlo ahí, e incluso, estamos mirando también, para meter, poner aquí debajo, como una cajita, también de metal, o tal, para las patatas, para los pimientos, las cebollas, y ponerlo aquí abajo, pero, de forma que, o sea, esto levantarlo un poquito, para también aprovechar, el espacio aquí abajo, vale, pero bueno, eso es que, una movida, pero es que, ha quedado muy guay, ahí estamos mirando también, para poner el, el recogedor, y la, y la escoba, esos, para, a ver si los podemos enganchar, por ahí, los podemos enganchar, por ahí, de alguna forma, pero vamos, que, nos encanta, como ha quedado este, ganamos, de 25 litros, que teníamos antes, de depósito de aguas sucias, a 48, y además, con la comodidad, de tener que, vaciarlo, con esto, con este resto, y no tener que sacar, la leche, el agua, no sé qué, el depósito fuera, 25 kilos, simplemente, una llave y tal, esto, en esta vuelta, a la península ibérica, que nos vamos a dar, nos va a venir, como Dios, ah, más cosas ha hecho, mira, este cajón, este cajón, esto mueva mucho, aquí, este Paula, piensa en todo, este cajón, era una movida, porque se nos abría, vale, y, no le podíamos meter un imán, porque es muy difícil, de atornillar por aquí, no lo queremos sacar el cajón, porque quedó muy bien puesto, y ajustarlos una movida, vale, entonces al final, cogíamos, un trapo, no, un mandilón, un mandilón, un mandilón, un mandilón, y lo, mandríl, y lo, y lo enganchábamos aquí así, para que este nos abriese, y entonces mirad lo que ha hecho Paula, eh, mirad, en este de aquí abajo, que es donde tenemos el, 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 el hornillo, la cocina, veis ahí, metivino, veis ahí, eh, ese, ese, mírala, mírala, ahí, vale, pues ahí, ha puesto, el pestillín, y entonces, coges, lo cierras, a ver que no veo, ahí está, vale, y ahora, jajaja, 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 y ahora, este no se abre, entonces, cogerlo sueltas, y, y ahí está, y mirad ahí, donde engancha, sí señor, pipi, sí señor, esto es pensar, me cago en la mar, ¿qué pasa? pues que aclaro, que el, este, pues lo podríamos haber puesto por aquí, o 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 por aquí, por aquí, pero no queríamos que se viese, eh, por ningún lado, queríamos que, eh, mantener el mueble, así, tal cual está, como si fuese el de una casa, y que no parezca el de una caravada, que es lo que mola, y todo de esta forma, de lujo, jajaja, 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 ostia, parece que estás iluminada, madre mía, bueno, pues, por hoy, vemos, que pasó, desde aquí la piscina, no se te ve, estás oscura, bueno, por hoy hemos terminado, estas mejoras, en la furgo, vale, son las ocho y pico, ocho y media de la noche, una cosa así, y, y ya cerramos, y ya no, ya nos vamos para la cama, mañana, eh, bueno, voy a editar y toda pesca, eh, mañana nos va a tocar limpiar, limpieza, eh, limpieza, a saco, y en profundidad, pues, como digo, el próximo miércoles, volvemos otra vez, a la carretera, nos vamos de gira, gira, eh, a la gran vuelta, Valle Regenal, Euráfrica Trail, todo esto, yendo en furgo, viajando con la furgo, y además, volviendo, recorriendo, todo Portugal, bueno, una movida de la Virgen, ya os lo explicaré, en otro vídeo, por eso estamos preparando, todo esto, porque vamos a estar, muchos días, eh, viviendo aquí, en de furgo, en la pincuneta, venga, nos vemos en el próximo vídeo, madre mía, se me ve media cara, mira, qué miedo doy, macho, madre de dios, nos vemos en el próximo vídeo, trail running a saco, un abrazo, adiós amigos, adiós, chau, chau, chau.